Un modelo de semáforo peatonal siempre está en verde para los coches y rojo para los peatones. Cuando queremos que cambie, le damos al interruptor para que se mueva el de los coches en amarillo y rojo y para los peatones en acero. Muy bien. En verde. Muy bien, está ahora mismo en verde para los coches, ¿verdad? Y en rojo para los peatones. Pulsa. Se pone en amarillo para los coches, pasa rojo. Muy bien.